Cansado del camino Sediento de ti Un desierto ha cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Aunque la lucha ha ganado Mi armadura ha desgastado Vengo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto ha cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Aunque la lucha ha ganado Mi armadura ha desgastado Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Cansado del camino Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto ha cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Luché como soldado Y a veces sufrí Aunque la lucha ha ganado Mi armadura ha desgastado Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme Sumergeme en el río de tu Espíritu, Señor. Sumergeme. Necesitamos, Señor. Sumergeme. Amén.